Transformer 4, la era de la extinción, es la peor de todas las películas sobre esta pseudo-saga fílmica hecha por Hollywood. ¿Por qué? Ya les voy a decir. Primero, estiliza a los robots de forma innecesaria, encima les da personalidades cliché a los otros robots, una salida que aún es más insensata, los efectos especiales son dignos del peor cine gallo que hemos conocido, demasiadas subtramas, poco hiladas entre sí y cada una más absurda y tonta que la otra, diálogos pueriles, aburridos, carentes de la más mínima inteligencia, pésimos chistes, solo hay un elemento que hace a Transformer 3 un poquito mejor que Transformer 4, que por lo menos la 3 es más corta. En resumen, Transformer 4 es un crimen de lesa humanidad que le hacen al cine y esperemos, ojalá, que sea la extinción de esta saga, pero no, Michael Bay es un criminal que además ha amenazado con otras dos películas.